Bienvenidos una vez más a una emisión de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Es un gusto para mí presentarles las noticias más importantes de este jueves. Comenzamos. Bienvenidos. La Fiscalía General de la República presentó este jueves el dictamen de acusación en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, el exministro de Seguridad, Benito Lara, el exministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Aristides Valencia y otros tres imputados. Los procesados son señalados por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Según la fiscal del caso, estas acciones se habrían cometido desde el año 2013. El dictamen fue presentado ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador. El juzgado informó que ha ordenado la captura con difusión roja del exministro de Gobernación, Aristides Valencia. Finalmente, una audiencia de revisión de medidas en contra de Benito Lara, que estaba programada para este mismo día, fue suspendida debido a que el imputado presentó un recurso de revocatoria. Un nuevo cajero para transacciones con la criptomoneda Bitcoin fue instalado la mañana de este jueves en el Centro Comercial La Gran Vía de Antiguo Puscatlán. La empresa estadounidense Atena Bitcoin anunció la distribución de unos 1.500 cajeros en todo el país, iniciando en los municipios con mayor recepción de remesas. Aunque Atena no especificó las comisiones por transacción en sus cajeros usuarios en la Playa El Tunco y el Sonte en la Libertad, donde ya funciona una ATM de este tipo, explicaron que las tarifas varían entre el 5 y el 10% por cada operación. Este mismo día, al poner a prueba el funcionamiento en el cajero Bitcoin de la Playa El Sonte, no fue posible comprar la criptomoneda debido a que la máquina no poseía fondos en ese momento. Esto suele ocurrir cada cierto tiempo y debe ser reportado por los encargados del cajero automático para que adquiera más fondos. La situación afectó a los usuarios que se acercaban al lugar. Una pareja de negociantes que llegó desde Ausulután para conocer el funcionamiento de la criptomoneda y adaptarla a su negocio, tuvo que retirarse sin poder hacer ninguna operación. El tema sobre el aumento del salario mínimo no es prioridad para la agenda del oficialismo. Eso es lo que dejó entrever el presidente de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, Edgardo Mulato, de Nuevas Ideas, quien dijo que el tema será tratado en su momento sin dar una fecha exacta. La discusión sobre esta propuesta hecha por los diputados del FMLN fue pospuesta por la bancada CIAN. Durante esta mañana, los canales oficiales no transmitieron la reunión de la Comisión ni dieron a conocer la información. Sin embargo, trascendió que la pieza presentada por los diputados de izquierda en la que se proponía aumentar el salario mínimo cada dos años no fue tomada en cuenta por la bancada oficialista. Y una contradicción se generó entre el discurso del presidente Bukele, en el que anunciaba la compra de camas para hospitales de El Salvador, y el ministro de Salud, Bukele, reveló que se trataba de la mayor compra de camas nuevas para la red hospitalaria, pero el ministro de Salud declaró que entre los muebles hay camas usadas en el hospital El Salvador. Definitivamente hay parte de este equipo que ya ha tenido un uso. Fue lo que dijo el ministro de Salud, Francisco Alaví, cuando periodistas le consultaron sobre la etiqueta que tienen algunas camas en donde se muestra el logo del hospital El Salvador. Alaví no declaró cuántas del total de camas estaban en el nosocomio ni el costo que tendrán. El gobierno tampoco ha anunciado quién o quiénes distribuirán el equipo hospitalario. Gracias por haberse informado con nosotros. Los espero mañana con más información, como siempre, si Dios así lo permite. Gracias.